bueno y arrancamos ahí con el fienzón este día por acá en casita de andrea miren esta fiesta tiene por cierto tiene una una dedicatoria de cumpleaños y uno va que si va bueno se lo tienen escondida por ahí porque la verdad no me han dicho nada no me han invitado pero tampoco me han dicho que no venga no son bromas así nos han invitado por ahí pase pase el vocalista para que no comienzan a ir los trompezones ahora sí las chicas hay pilas mientras no les va a alcanzar las pistas hola 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 cuidado con hacerse la voz a seco miren estas hipotas están resuelando los ojos la hicieron llorar esta difícil con ese humo sin querer queriendo lloreje esta bien fuerte esta molestando mucho el viento ya preparando el refresco ya preparando el refresco estamos preparando el frito de piña natural miren la carita que tiene la carolina y que le pasa pues carolina entonces como el frito quiere llorar no lo había conocido ya o fiel ahorita no lo había conocido es que la vieja de espalda será alguna suscriptora que lo ha visitado hoy es que dice la laborista Ella le pregunta que si ve los videos y dice que no, no le gusta verse. Ella es igual que Juan entonces. No me gusta porque no le gusta verme yo misma. Ah, pues la hermana de Juan tenía que ser porque Juan dice que él no ve los videos por eso ni por no verse el mismo. Tiene que acostumbrarse, Laurita, nunca se ve en el espejo usted. Todos los días, me imagino. Ah, y entonces pues. Y bueno, es bonito que yo se vea los videos. No me gusta escuchar. A mí me gusta directo. Me gusta, yo me gusta escuchar los videos que yo hago. Por ahí se dice que fiesta de cumpleaños el día de hoy. Quizás. ¿No saben ustedes? Dos, dos, dos. Dos. Ya vamos a interrogar a la Andrea porque yo no sé nada. Yo no sé de eso. No, que sí. 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 ¿Por qué no se mueven de aquí para la mesa? Sí. ¿Pásen para la mesa? No, pero ahí está demasiado fuerte. Vamos a hacer para acá, para la mesa. hola estamos llorando por el autorado a la fuerza están llorando pásense para la mesa pudiendo estar bien o van a estar mal yo sé llévale que pasa aquí pues aquí nos estamos inventando los metados vercos porque traemos una canción exclusivamente que la voy dedicando a ella pero esto va a ser más adelante no se pierda el otro video ahora son las balas que estábamos hablando yo no oí nada que paso ya estamos listos o no? ya de rato hay un charran canello por ahí me mordí a la lengua por yo querer yo sambrear la lengua puchica Juanito puchica mire Chepito ha venido protegido mire ya estamos listos cuéntame de mi pose mire Chepito mire Chepito mire Chepito mire Chepito mire Chepito mire Chepito y mire Chepito me pude mire Chepito mire Chepito mire Chepito Vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate mañana, mira que ya amaneció, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a saludar con la música del cielo, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate mañana, mira que ya amaneció. ¡Felicidades allá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades por su cumpleaños! ¡Que se me haga un poquito para acá y no me la deje de arrumar ahí. Si quieres, hagas para acá. Yo le doy un abrazo aquí y me lo metré para aquí porque yo abrazo y yo también rumpujo. ¡Felicidades por su cumpleaños! Ya pensé que le iba a decir, yo abrazo y beso también. ¡Felicidades por su cumpleaños! ¡Felicidades por su cumpleaños! ¡Felicidades por su cumpleaños! ¿Qué tal le pasa a la gente que a los hamburgueses? ¡Felicidades por su cumpleaños! ¡Felicidades por su cumpleaños! ¡Felicidades por su cumpleaños! Felicidades! Estilla también Rostana? Felicidades! Aquí vamos los confes Felicidades! 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 Se va la repistecha Felicidades! Felicidades! Muchas gracias! Bueno por ahí están felicitando a Marisela Felicidades! Por estar ahí de manteles largos Bueno Manuel y usted? Es que con mucho de repite! No le quieren dejar nada! Pasé cuatro veces! Así es! Felicidades! Que Dios le de muchos pero muchos años más! Por ahí va Laurita también! Por ahí viene Carolina! A yo también! Felicidades! Me voy a poner aquí! Gracias ahí! Es una sorpresita que estaba preparado por ahí! Gracias a... Alguien me puede decir! Gracias a todos! Gracias a todos! Gracias a todos! Gracias a todos! Miren no se vayan! Gracias a todos! Miren! Miren! Sabe por qué? No me pongo a llorar así! Porque yo no lloro así! Como que dije! Por felicidad! Yo lloro por tristeza! Desamor de... Y la culpable! No! Miren! En serio! Felicidades! Que Diosito la bendiga! Y que le derrame muchísimas bendiciones a usted! Y a toda su familia! Y a toda su familia! A seguir! Rechando para adelante! Que déjenme comentarles! Que en lo personal! Pues! Por lo poquito que he reconocido! Es una tremenda persona! Que cada vez que venimos por acá! Nos aceptamos de usted! Nos trata de la mejor manera! Y pues! A él le toca tener el estomago! Pero no! No está riendo mucho! Y eso es bien importante! Así que! Felicidades! Que cumplan muchos años más de vida! Y que ella igual que viejito! Igual que Micho! Ya! Ya! Bueno! Cuantos añitos! Si se podrá saber! 31! 31! Como dice por ahí! 31 Abril! O sea! Que estamos ahí! Marcio! 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 Bueno! Pues! A cumplir muchos años más! Y que Dios le derrabe muchas bendiciones! Al lado de todos sus seres queridos! Que allí de! Su reposo! Y de! Su hija! Andrea! Andrea! Otra vez! Bueno! Y los tropezones por ahí! Estamos listos ya para! Venga! 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 Felicidades! Venga! Venga! Y será que? Yo creo que se le vale en el cumpleaños de ella que le echamos una bailadita! Eso lo iba a preguntar yo! No! 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 Ven! 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 Ramón dice que es como una paleta pero simplemente por ahí dicen también que la vida es como una copa de licor hay que beberla lentamente y disfrutarla al máximo pero no hay que exagerar no hay que exagerar bueno entonces se lo dio la fuga a la cumpleañera a mi modo a disfrutar nosotros es que anda muy emocionado yo a llorar se fue de felicidad yo respeto también ahí viene bueno entonces a ponernos ahí con todos los rompezones por ahí animando esta mañana muy bonita por cierto a seguir disfrutando con todos los amigos televidentes también que Diosito me bendiga nos veremos hasta el próximo